Internacional, México, misa en memoria de los sacerdotes jesuitas asesinados en 2022. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México, acompañado de sacerdotes jesuitas, presidió este domingo 18 de junio en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, una misa especial por los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Asesinados el año pasado en el templo de Cerokawi, en la sierra Tarahumara. Durante la ceremonia, el purpurado hizo una llamada a la reconciliación. Pedimos por las víctimas de la violencia en sus distintos aspectos. También en las iglesias se celebró una misa especial por las víctimas de la violencia en el país y se pidió por las personas desaparecidas y ante la llamada de la Conferencia del Episcopado Mexicano, feligreses llevaron fotografías de sus familiares a la celebración. Durante la homilía, el cardenal Aguiar dijo que es necesario iniciar por la propia casa y sociedad para pasar a la relación ciudadana con un ambiente político donde se escuchen todas las propuestas y se decidan las mejores políticas públicas que propicien relaciones respetuosas entre los ciudadanos. Y explicó que en este día encomendamos adiós a migrantes, desaparecidos, familias y familiares de los fallecidos a causa de la violencia.